Te agradezco mucho, Yusar Sif. Disculpe, Yusar Sif. La señora Zuleika lo está esperando. Desea hablar con usted. Yusar Sif solicita permiso para entrar. Hola, señora Zuleika. Me alegro que haya regresado al palacio. Espero sinceramente que haya tenido un viaje placentero y memorable. Eres muy amable, Yusar Sif. Ha sido un buen viaje. Quiero que me des un informe sobre los asuntos del palacio y los eventos que han tenido lugar durante mi ausencia. No pasó nada importante. Lo único que puedo decir es que estuvimos haciendo una limpieza del palacio. Los recintos de los esclavos y sirvientes han sido restaurados y renovados. También hemos hecho algunas modificaciones en las vestimentas y en la comida de los esclavos y sirvientes. Luego le daré un informe completo y detallado. ¿Hiciste todas esas cosas en el poco tiempo que yo estuve de viaje? Solamente hice lo que me correspondía, señora. Tus esfuerzos han sido sorprendentes. ¿Sabes qué? Como muestra de mi gratitud, voy a regalarte algo que mis sirvientes encontraron en el Nilo. Ojalá sea de tu agrado. Esta perla es para ti. Las tareas del palacio son mi deber, señora. Siempre estaré en deuda con usted y con Putifar por su bondad. Es tuya. Acéptala. Gracias, señora. No sé si es una señal de respeto o de indiferencia, pero noté que jamás me miras a los ojos. Lo sé, señora. Pero soy un sirviente y un sirviente tiene que ser modesto y mostrar respeto ante su amo en todo momento. ¿Y por qué antes no actuabas igual? Porque... antes era un niño que no sabía comportarse como un sirviente. Pero yo prefiero la honestidad y la confianza cálida de ese niño antes que el respeto frío del adulto en el que te convertiste. A veces las cosas deben cambiar. Lo único que hice fue aprender de su trato respetuoso y amable. No debería enojarse. ¿Puedes sentarte? Quiero recordarte como eras antes. Cuando eras solo un niño al que debía cuidar. Necesito que lo hagas. Perdóneme, señora. Aún tengo trabajo por hacer. Si usted me lo permite, me gustaría retirarme ahora. Si es lo que quieres. Ya puedes irte. No entiendo. Cuando habla de respetar a su amo, ¿se refiere a usted o a su propio Dios? Ya lo ve. Su lengua engañosa intenta confundirnos. Le hizo creer que su indiferencia es una señal de respeto hacia usted. Haré con él lo que yo quiera. No se escapará. ¡Memisabu! Sí, excelencia. ¿Qué necesita? ¿Cómo estás? ¿Disfrutaste el viaje? No demasiado, sabe. Cuando la señora Zuleika estaba contenta, lo disfrutamos. Pero cuando se enojaba y se ponía de mal humor, el viaje era una pesadilla. Ve al mercado con Rodamón. Quiero que vendas esta perla y compres mantas y cobijas para los sirvientes y los esclavos. ¿La señora Zuleika te dio esa perla? Sí, pero a mí no me sirve para nada. Es muy valiosa. Tienes que quedártela. No la necesito. Tómala. Por cierto, ¿por qué volvieron tan pronto? ¿Debería saber? Ella quiso regresar. No sé qué pasó. Tal vez la señora Zuleika estaba triste porque extrañaba su hogar o tal vez al señor Putifar. Quiero que tengas cuidado. Especialmente si Karimama está cerca. Dime si notas algo. ¿Sucede algo? Presiento algo malo. Se acerca el peligro. Hay personas en el palacio que están llenas de maldad. No puede ser. ¿Quiénes son? Tenemos que confiar en la protección de Dios. Estas mujeres son malvadas. Es un asunto de mujeres, ¿no? Si hay mujeres enamoradas de Yus Arzif, no puede culparlas. Entiéndalas. En realidad, es culpa de Yus Arzif por ser un rompecorazones. El pecado es suyo por no permitirse enamorarse. Ya basta, Mimi Sabu. Hablo en serio. ¿Cree yo que nadie iba a enamorarse de alguien apuesto como usted? Tienes que entender que mi belleza es como el canto suave de un pájaro, Mimi Sabu. Solo sirve para mantenerlo encerrado en una jaula. En cambio, el gorrión, gracias a su canto común, vuela libremente sin miedo a ser capturado. A nadie le interesa tenerlo en una jaula. Si mis dioses fueran capaces de hacer algo, rezaría todo el día por usted, Yus Arzif. Pero me parece que su dios es más poderoso que ellos. Así es. Mi dios es todopoderoso. Nunca dudes de eso. No me ha enviado ningún mensaje, ningún sueño, ninguna señal. Siento que me abandonaron en algún lugar entre el cielo y la tierra. Cuando una persona está indefensa, en ocasiones necesita aferrarse a algo. necesita un refugio para sentirse a salvo de todo. Disculpe, señora. Creí haberte dicho que quería estar sola. Yus Arzif está con el señor Putifar. Si desea verlo, creo que es una buena oportunidad, señora. El espejo. Dame 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 el espejo.